Vamos a analizarlo con Marcelo Elizondo, que es analista económico internacional sobre estos días entre la Argentina y España, a ver qué está pasando. Marcelo Elizondo Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ¿de qué se trata esto entonces? Porque algunos quieren bajarle el tono a la pelea diciendo, bueno, es una pelea política. Pero son dos presidentes peleándose, ¿no es cierto? De dos países socios, no sé si muy socios comercialmente, pero dos países con vínculos de sangre, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, efectivamente, es una disputa entre los presidentes, por lo tanto es una disputa importante. No fue directa, no es que se trenzaron cara a cara, son mensajes que se envían con adjetivos que son bastante inconvenientes. Yo creo que, por supuesto, no está bien y no es algo funcional y útil. También creo que no pasa de una disputa entre los presidentes y no llega a ser una discusión entre los países. Acá no hay intereses en juego, no hay intereses de propiedad o de soberanía o de geopolítica entre ambos países. Son más que nada discusiones personales, que no es bueno que ocurran, pero también que no son tan graves como cuando los países han tenido discusiones más serias en los que ha habido derecho de propiedad o de geopolítica de juego. Así que sería bueno que se escalara rápidamente, se diera a un clima de más armonía y se vuelva a los asuntos bilaterales que son de fondo. ¿Hay mucho comercio, muy importante la cifra de comercio entre Argentina y España? España es el décimo principal mercado para las exportaciones argentinas en el mundo. El año pasado le vendimos unos 1.400 millones de dólares. Es el 2.2% del total argentino. O sea, no es un mercado muy significativo. Pero bueno, ese es el número 10. No es ni chico ni grande. Yo diría que España es más importante para la Argentina por la cantidad de inversiones españolas que hay en el país. Ahí es el segundo mayor inversor eterno de la Argentina. Hay más de 20 millones de dólares invertidos para empresas españolas acá. Pero no me imagino que esta discusión, una vez más, más bueno que ocurra, pero no me imagino que esta discusión termine afectando a negocios otra vez. No es que hay sanciones, impedimentos de empresas para operar de un país al otro, expulsión de personas o de compañías, o expropiaciones. No, acá hay discusiones personales. Ahora, ir a meterse también en la interna política española, ir a apoyar a la ultraderecha española para ver si puede rapiñar algún voto más, no es una gran idea, ¿no? Desde el punto de vista de la política internacional. Las convenciones diplomáticas desaconsejan que un presidente ingrese en la discusión política de otro país. Durante el siglo XX lo normal era que los presidentes no entraban en las discusiones políticas internas de otros países. Últimamente esto está empezando a pasar un poco más, porque hay cada vez más discusiones políticas que son supranacionales. Por ejemplo, él participó de un acto de un partido de derecha, si me permite la disgresión, yo creo que la ultraderecha es la violencia, la ultraderecha en España fue franco o el falangismo. Vox es un partido de derecha, es la democracia, no es ultraderecha. Pero es un tercer partido, no es ni siquiera uno de los dos más importantes. Mi lejos participar de un evento en el marco de una campaña electoral europea, o sea que se discutían asuntos supranacionales, de hecho hubo presencia a través de presencia electrónica, de la primer ministro italiana, del primer ministro húngaro. Fue un evento que tenía algún rivete supernacional. No es lo más cómodo, yo les aconsejaría entrar en ese tipo de discusiones, pero son un poco más comunes en esta etapa de la evolución de la globalización, que también es política en estas intervenciones de países, de presidentes de discusiones de otros países. De hecho el presidente Sánchez participó de la campaña electoral argentina, jugando a favor de más expresamente. Estas cosas empiezan a ocurrir un poco más comúnmente. A mí no me gusta, pero es más común. Claro. Ahora, estamos viendo un fuerte avance de la derecha en todo el mundo, que se ha apropiado de buena parte de los medios de comunicación, y desde allí instala sus ideas. Ahora ha descubierto las redes sociales también como lugar de instalación de ideas. ¿Hay en todo el mundo un avance de la derecha que está haciendo perder el equilibrio de fuerzas o de pensamientos o de ideas? Los resultados electorales que estamos viendo en el mundo en general hoy están favoreciendo partidos de centro-derecha o de derecha. En Europa, de hecho, gobiernan fuerzas de centro-derecha o de derecha en países importantes. Por ejemplo, el nuevo gobierno holandés o el partido conservador que gobierna en el Reino Unido. El gobierno de Francia es de centro-liberal, pero no es de izquierda, es de centro-liberal. Ha ganado el centro-derecha recientemente en Portugal. La primer ministra italiana es del partido central-derecha. Y está pasando en otro lugar en el mundo. Pensemos en que Donald Trump está encabezando las encuestas en los Estados Unidos, el primer ministro Modi en la India, que también es una figura política que revalida constantemente. Y hay como una tendencia, con excepciones, por supuesto. En España gobierna el Partido Socialista. Sí, pero digo, ¿es la llegada de los grupos económicos al poder político de los países? ¿Esta es la movida? No creo, yo no lo identifico con los grupos económicos. De hecho, hay un problema para definir qué es la derecha. Porque hay derechas que son más liberales, podríamos decir, en el caso del discurso de Milley, pero hay derechas que son más nacionalistas y que a los grandes conglomerados económicos no les resultan tan cómodos. En Europa, en general, la centro-izquierda es más liberal en términos de globalización. Y la centro-derecha, a veces, es como más protectiva. O sea que tampoco es tan fácil decir qué es la derecha. Es una derecha liberal. Pero digo, acá hay toda una discusión sobre que la ley base es la elaboraron los grupos económicos. Y vemos personajes de los grupos económicos rodeando todo el tiempo a Milley. Y como que vienen por los recursos naturales, por los negocios, se está aprovechando un país en decadencia, las cosas se ponen más baratas. Hay toda una lectura desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Fondos Wilkes también participando, Elon Musk. Bueno, el cóctel, lo que querramos meter dentro del cóctel. Entonces, digo, en esa movida, ¿son los grupos económicos tomando los poderes políticos de las naciones? Otra vez. Yo creo que hay de todo. Por ejemplo, acá en la Argentina, si uno escucha la Unión Industrial Argentina, y probablemente hay mucha gente ahí adentro que no está de acuerdo con la ley base, o con la de regulación, o con la apertura que promueve el gobierno a futuro. Por lo tanto, habrá algunos actores económicos más a favor de la agenda de la liberalización, y habrá muchos otros que están más en contra. No me parece que sea tan identificable. Si uno mira lo que pasa en Europa, hay crecientes regulaciones, por ejemplo, en materia ambiental, que están molestando a muchos productores agropecuarios. Hay mucha intervención en la nueva economía del conocimiento, que están afectando a las grandes empresas, imponiéndoles impuestos, o algunas regulaciones en el modo de practicar su creación de valor intangible. Yo no lo identificaría tan determinantemente. Habrá algunos más cómodos, otros más incómodos, según el país, según la industria, según el tipo de gobierno. A mí me parece que la globalización está bastante instalada. Creo que hay partidos más globalistas que son de centro-izquierda, y hay partidos de derecha que son globalistas, y partidos de derecha que son más nacionalistas. Y ahí me parece que no hay una línea tan marcada. Yo creo que depende de la agenda de cada país. Ahora, ¿cómo están viendo a Milley? Porque Milley a veces parece verse a sí mismo como el enviado de Dios para salvar al mundo del comunismo. Bueno, ahora es tapa de una revista en Estados Unidos y demás. ¿Cómo se ve él? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo lo ve el mundo a él, digamos? ¿Como algo simpático, algo colorido o algo importante? Yo creo que es una figura controvertida. Me parece que, bueno, en algún aspecto tiene una agenda que atrae a los capitales y que pueden invertir en la Argentina, la desregulación, la instauración de la economía de mercado. Pero en otros aspectos, su metodología, que es bastante contradictiva, conflictiva, ¿no? Su estilo bastante heterodoxo en el modo de comunicar a veces genera algún temor. Así que me parece que algunos lo verán mejor y otros lo verán peor. Yo creo que Milley es un mix de estilo muy extravagante que a los países desarrollados no les resulta cómodo, pero de una agenda económica que a los inversores sí les atrae, sobre todo en términos de regulación, de privatización, de apertura, que la Argentina tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Sobre todo si consideramos incluso en particular Europa, que se ha visto muy afectada cuando muchas empresas europeas han tenido que ir de la Argentina en los últimos años. En ese sentido, la agenda de Milley es atractiva. Ahora, una cosa es la agenda, el programa, y otra cosa es las concreciones. Yo creo que empresas internacionales están más a la espera de ver qué pasa con la ley BASES o con el RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones, que con los dichos en los discursos arriba de las tribunas. Está bien. Lo cierto es que, bueno, a cinco meses del inicio, nada por aquí, nada por allá, ¿no es cierto? Nada ha pasado en la Argentina que nos permita ver un futuro mejor. Bueno, a ver, han ocurrido cosas. El decreto ley 70 del 23 es muy transformador de muchísimas realidades. Algunas están temporariamente suspendidas por la justicia, como el capítulo laboral, pero otras están vigentes, como por ejemplo la ley de alquileres. Con la cuota de la prepa. Sí, o la liberación de precios, o el impedimento de que haya restricciones para el comercio internacional en frontera. Me parece que no es que no han ocurrido cosas, han ocurrido muchas. De hecho, el equilibrio del presupuesto es algo muy significativo, está reduciendo la política monetaria a una neutralidad que antes no ocurría. Me parece que han ocurrido cosas, no es que no ha ocurrido nada. Algunos podrán tener una fusión más favorable, y otras menos favorable. Pero me parece que hay una agenda en poco tiempo con muchísimos aspectos que son distintos que antes. Por ejemplo, la geopolítica argentina en el mundo. No, yo creo que han ocurrido cosas. Ahora, falta todavía muchos sustantivos dentro de lo que propone en el programa el presidente Millet. Y ahí me parece que la ley bases es un elemento crítico. Si sale la ley bases, bueno, habrá una agenda de gobierno. Si no sale, me parece que ahí hay otra agenda. Está muy bien. Bueno, Marcelo Elizondo, analista económico internacional. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias por estas ideas. Un gusto. Un gusto. Gracias por el diálogo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.